Usted está viendo Seibo al día El Jeffrey va a interpretar La canción de Alberto Cortés Cuando un amigo se va Y Chávez, corazón del pueblo Con un amigo se va Bateando un prostito Que no se puede llamar Por la llenada de un comido Cuando un amigo se va Era un disoque encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas del río Cuando un abrigo se va Una estrella se ha perdido La que imprime el mar Porque hay un mío no olvido Cuando un amigo se va Se tiene los caminos Y empieza a ganar El abonzo del río Cuando un amigo se va Deja un enredo al río Que no se puede llenar Ni con las piedras de un río Cuando un amigo se va Deja un árbol al río Deja un árbol al río Que no se puede apagar Porque no hay un signo El destino Cuando un amigo se va La estrella se ha perdido La que imprime el lugar Donde, donde hay un mío no olvido Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que imprime el lugar Por la llegada de tu abrigo Por la llegada de tu abrigo Por la llegada de tu abrigo Siga disfrutando de Seibo al día